Comunidad. Si se preguntan por qué cada año tenemos nuevas versiones de películas como El Pájaro Loco, Los Tres Mosqueteros o series como la de Robin Hood, producciones que podríamos decir que parece que a nadie le importan, que nadie pidió, que nadie estaba esperando. Y no solo eso, incluso parecería que ni siquiera se promocionan. Es que estoy seguro que muchas personas ni siquiera estaban enteradas de que estas producciones existían. Así que, ¿para qué se hacen? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es bastante simple. Derechos de autor. Resulta que cuando una productora de Hollywood compra los derechos de un libro o de un personaje, se ven obligados por contrato a ser cada cierto tiempo una película o una serie para no perder los derechos. Y esa es precisamente la razón por la que tenemos una nueva película del gato anaranjado más famoso del mundo. Garfield. Fuera de casa. Una película familiar tan pero tan genérica que puedo ser protagonizada por el gato azul de un gato con suerte o por cualquier animalito lindo, como por ejemplo la ardilla de la mafufada. No importa. Lo que importa es no perder los derechos. Esta película está pensada para no ofender a nadie y por eso en esta versión, Garfield ya no es el Garfield que muchos conocimos en la serie del Canal 5, Garfield y sus amigos. Esta historia fue creada por ejecutivos en salas de reuniones, con focus groups, pensando en qué le gustaría ver hoy a la chaviza. Obviamente estos ejecutivos no saben qué hacer con este personaje, pero lo que necesitan es que salga en alguna película la que sea para no perder los derechos. Y así que otro estudio como por ejemplo Iluminación no lo convierta en un hit de miles de millones de dólares como lo hicieron con los Minions. Así que si juntamos todos estos factores nos da como resultado una película que no tiene alma ni presenta nada que no se haya visto antes en otras películas. En otras palabras, aquí no hay nada que sorprenda, pero si somos honestos, ¿quién estaba esperando que una película de Garfield nos trajera algo innovador? Y es que desde el tráiler ya sabemos qué tipo de película va a ser esta y en ese sentido la verdad es que la película cumple. Si tienes hijos y quieres que se distraigan por una hora y media, Garfield es la película perfecta para eso. A mí la verdad es que me parece mucho mejor, mucho más barato y sobre todo mucho más entretenido buscar en YouTube los capítulos de Garfield y sus amigos. Amigo es... Y así volver a ver a todos los personajes originales y todo lo que sucedía en esa granja. Yo la verdad es que no veo ninguna razón para ir al cine y gastar en esto. Por supuesto que es tu dinero y tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras, pero si esperas unos 15 días a que esto se estrene en alguna plataforma, la verdad es que no te pierdes de nada. No es un asco de película, pero no es una película que valga la pena gastar un dinero en ella. Ahora, dicho eso, la verdad es que sí tengo que reconocer varias cosas que me parecieron bien hechas. Por ejemplo, el título. El título original en inglés es Garfield la película. Así de básico, no le pensaron nada. Y en español le pusieron Garfield fuera de casa porque pues Garfield sale de casa. Sé que parece una tontería, pero la verdad creo que es un título mejor, porque además ya tuvimos una película que se llamaba Garfield la película. Así que como siempre me quejo de que traducen mal los títulos, ahora sí quisiera felicitarlos a quien se le haya ocurrido. Porque la verdad es que el título en español me parece mucho mejor. Lo segundo que tendría que reconocer es que la animación está bastante bien, el estilo de dibujo es bonito y es agradable. Y creo que en general los nuevos personajes están bien, cumplen. Y también hay que reconocer que el mensaje de la película es bonito. En ese sentido, no es una obra maestra del cine, pero sí es una película que cumple, entretenida. Y ya, desgraciadamente, eso es todo lo que tengo que decir que sea positivo. No tengo nada más bueno que decir sobre esta película. Para empezar, la trama es bastante débil. No puedo creer que esto fue escrito por tres personas. Sí, lo escucharon bien. Tres. ¿De verdad para esto se fueron a una huelga por meses? ¿Me estás diciendo que es muy, pero muy difícil para una sola persona escribir que Garfield y Odie son secuestrados por una gata bien malota debido a que el papá de Garfield tiene una deuda con esa gata? ¿Y ahora todos deben de meterse a una fábrica de leche y pagar la deuda? ¿De verdad? Esto es muy difícil de escribir para una sola persona y por eso necesitabas que fueran tres escritores. ¿No maminir tu mamá? Es como cuando escuchas una de esas canciones de reggaetón que repiten la misma estrofa. Tú estás bien buena mamita, quítate la ropita. Y luego resulta que la escribieron como siete personas. Y te quedas así como con cara de ¿qué? Lo mismo pasa aquí, por Dios. La historia de esta película es tan pobre que desde el tráiler ya sabes lo que va a pasar. Todo. Sabes perfectamente todo lo que va a pasar y cómo va a pasar. Quizá necesitaban que fueran cinco y no tres escritores para darnos algo de originalidad. Otra cosa que no me gustó nada y tengo que decir que me pareció bien molesta es la voz de Memo Villegas. Y ojo, no tengo nada en contra de Memo, pero su voz la verdad es que no va con Garfield. Y miren, yo entiendo que supuestamente un famoso puede atraer al público a que vaya al cine a ver cierta película. Pero aquí eso no era necesario, no necesitábamos de un famoso. La gente ya conoce muy bien a Garfield. Ponle la voz original. Además, Memo Villegas ha fracasado varias veces en el cine, o sea, nadie va a verlo. Así que podrá ser alguien reconocido, pero la gente no paga dinero por ir a verlo al cine. Él funciona muy bien para lo de harina y eso le sale bastante genial. Pero como la voz de Garfield, la verdad es que no funciona, lo que me lleva al humor. El humor de esta película se centra mucho en las payasadas. Y esa la verdad es que no es la esencia de Garfield. Si eres niño, es posible que lo disfrutes. Pero si creciste viendo a Garfield en la televisión, en el Canal 5, te vas a quedar pensando como, Garfield no haría eso, además de que los diálogos te van a parecer muy mediocres. Otra cosa que tampoco me gustó es que faltaban muchos de los personajes de la serie. Creo que muchos de ellos podrían fácilmente haber sido incluidos en cameos. ¿De verdad? ¿Un cameo por aquí, un cameo por acá hubiera estado muy bien? Y también creo que John salió muy poco para poder presentar a los nuevos personajes. Pero aún así, realmente no entiendo por qué no le dieron más tiempo en pantalla. Pudieron dividir las historias y darle un poco más. Es como si los tres escritores nunca hubieran visto la serie o los cómics de Garfield. Pero lo peor de todo es que cambiaron la esencia de Garfield. Sí, sigue siendo un poco gruñón, no le gustan los lunes y come mucho. Eso sigue igual, pero en esencia ya no es Garfield. Para empezar, en algunas escenas es un poco estúpido, apenas y duerme en toda esta película. Y en muchas ocasiones lo están molestando y molestando y él no les contesta nada, como que se deja que lo molesten. Y lo mismo pasa con Odie. Odie es muy diferente. Y ya no hablemos que nunca le pidió a Garfield que le arrojara un hueso. Me refiero que ahora puede pintar toda una habitación entera. E incluso en algunas escenas es más inteligente que Garfield. Así que en conclusión, esta película es tan genérica que si hubiera sido protagonizada por la ardilla de la mafufada, la película no hubiera cambiado en nada. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película, se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Para mí, fue un me. No la odié, pero tampoco la amé. Eso sí, me decepcioné. Un 6 sólido.